Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mi sangre, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, abriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Caray, porque así lo he decidido, te amaré, por ponerte algún ejemplo te diré. Y aunque tengas manos frías, te amaré, por tu mala ortografía y tu no saber perder. Con defectos y manías te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, como ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre y te amaré, seguirás siendo costumbre y te amaré. Y aunque queden pocos restos, enseñarte lo que fue, la herida cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, hasta el último momento. Y aunque queden pocos restos, enseñarte lo que fue, la herida cerca y muy dentro.